Bueno, vamos a ver si ponemos esto. O sea que tú te llamas Kevin Pring como ese jugador famoso, ¿no? Sí, sí. Exacto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si probamos esto un poquito. ¿Ya estás preparado para la entrevista? Siempre lo he preparado. ¿Pero no estás nervioso? Un poco. ¿Empezamos ya? Kevin Pring. Vamos a ver, Kevin. ¿Qué es lo que más te gusta de Kevin? A ver. ¿De Kevin Pring? ¿Dónde juegas? Como futbolista. Que es compañerismo. Tiene compañerismo. Y deportivo, sobre todo. No solo los goles, las exigencias, eso sí que me da igual. La personalidad. ¿Y cómo es? ¿Tú crees que un futbolista lo importante es cómo es? Un poquito más para acá, un poquito... No, aquí. Aquí. Un poquito más para acá. Ahí queda mejor. Bien. O sea, ¿tú crees que en un futbolista es tan importante la personalidad? El que sea buena persona. ¿Tú eso es importante o no? Sí, que sea deportivo porque si no... Y que le llegan a todo y actitud porque si no ya de ahí no se puede sacar el asunto. Pues yo pienso exactamente igual que tú. Y en el entrenador este del Barcelona que se fue al máster, ¿cómo se llamaba? Valverde, ¿quién que sentía? No, no. El que estaba en el Barça, Guardiola. Pep Guardiola le hacía una vez... Estaba con muchos chicos como vosotros de esta edad. Y le hacían preguntas y le respondía como a la prensa. Siempre se salía. Cuando terminó la rueda de prensa, le dije a Pep Guardiola, tú nunca llegarás a ser nada. Eres una mala persona. A los niños no se les habla así. A la prensa la puede historial, pero a un niño de tu edad no. Se le pusieron los ojos rojos rojos y yo le dije que no llegaría a nada. Él estaba empezando de entrenador del Barça. Y fíjate dónde ha llegado. Yo me equivoqué. ¿No te estarás equivocando tú también? Puede que sí y puede que no. Bueno. Por unas partes. Pero lo más importante en la vida es ser buena persona. Y gran futbolista. Y gran futbolista. Eso es. ¿Tú sabes cómo empezó Messi? Jugando en el New City Boy, de pequeñito. ¿Cómo? Siendo pequeñito, jugando en el New City Boy. Con seis años su abuela estaba sentada ahí. ¿Has visto su película? Sí. ¿Verdad? El padre que le firmaba y hacía fotos. Sí, hacía un fruto. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de Messi? Sí. La estatura. Igual que yo, básicamente. Tú miras ahora a mí en cámara y soy así. Pero eso no tiene nada que ver. A lo mejor yo el día de mañana soy un gran futbolista, aunque sea abajo. No tiene nada que ver. Cuando Messi todavía estaba en el Barça, a B, y lo llamó Raika para el primer equipo, yo estaba en la masía al lado de él. Y Messi es como yo, de alto. Y digo, ¿cómo puede ser futbolista una persona que es tan baja como yo? Pero cuando salía al campo y hacía Messi y la diablura, digo, ¡ah, este! Este va a ser campeón. Y después ha llegado donde ha llegado, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de Messi? Es que tiene calidad. Aparte de que a veces no... es como Maradona, pero considero Maradona más buena. Y otro... Mira, Pedri estaba como tú hace unos años ahí en Tenerife, en Las Palmas. Fíjate, oye, ¿qué te parece Pedri? ¿Cómo juega? ¡Guau! Un pito de calidad extrema. Todo extrema va. ¿Y por qué tiene...? No te sé definir porque es súper bueno, si no te lo definiría. Pero, ¿qué tiene Pedri? Porque tiene esa calidad extrema. Que entrena duro. Entrena duro, sobre todo. Se lo curra. Se porta bien, no... No pega nadie, ni nada. ¿Y a ti de qué te gustaría jugar? Cuando vas a un equipo, ¿qué te gustaría jugar? ¿De posiciones? Sí. Delantero. Y si bajo a ayudar de equipo, si me tengo que ir a una final de Champions o algo, digo, bajo, a muerte. ¿A ti te gusta el gol y gol? Sí. Y abrir la boca, ¿verdad? Sí, sí. Y salir de esa... Yo soy jugador de eso. Esas emociones. Tú, si llegaras a ser un jugador como de primera división, de la Champions... Vale. ¿Esa sería tu felicidad? Sí. Aunque no ganar la Champions, no pasa nada. Llegar a semifinales con eso me ha dado. Ya. Y tener de jugar con Cristiano Ronaldo algún día. Con eso de verdad sería un hombre feliz de mayor, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Oye, tú viste ayer la tele al Barça que empataba en su casa, que Messi estaba en la grada. Sí, con todo. A mí me llamó la atención que Messi estaba muy triste. ¿No era feliz? Se quiere ir. ¿Eh? Se quiere ir. Messi ya desde que lo dejó salir se va invitando. Bueno, de Barcelona yo creo que no se quiere ir, ¿eh? Él tiene allí, vive en Castelldefels, está allí con la familia, los negocios. Sí, sí, vive bien. Yo creo que no, que no se quiere ir de allí. Y me dio a mí la impresión, ¿viste la entrevista de Messi? Bueno, pues te la aconsejo porque habla muy bien. Sin embargo, la felicidad no está. No, yo soy muy feliz. Todo el mundo dice feliz año nuevo, tal, pero ¿qué es la felicidad para Kevin Pring como tú, que eres joven? ¿Para mi felicidad? Yo, sinceramente, de momento no tengo felicidad. ¿Cómo? No, de momento yo no tengo felicidad. ¿No eres feliz? A ver, sí, por unas cosas. Porque mira, por ejemplo, porque Suárez está en el Atlético. Sí. Estoy feliz con eso. ¿Te digo lo que quiero yo? Sí. Para ello no. Yo quiero que Messi se vaya al Atlético de Madrid. Que se vaya al Atlético de Madrid. Es que no te he entendido bien. Que se vaya al Atlético de Madrid, quiero. Messi. Messi al Atlético de Madrid. Oye, pues igual te oye, ¿eh? Y yo, pues que bien, igual tiene razón y termina en el Atlético de Madrid. Ahí sí que sí. A ver, ¿qué le dirías? Messi tiene tres niños así un poco más jóvenes que tú. ¿Qué le dirías? Para él su mayor felicidad son los niños, son sus hijos. ¿Qué le dirías tú? Como padre, oye, para los hijos, ¿qué le recomiendas? Jugar al fútbol, que sabe, ¿no? Y que se apunten en este campo, lo mejorcito de ahí. O sea, que Messi traiga su hijo al campus de José Ojeda, ¿verdad? Sí. ¿Tú te lo pasas bien aquí? Buah, me lo paso de muerte. ¿Y eres feliz aquí? Más que feliz. ¿Más? Bellísimo más. ¿Disfrutas? Del uno al diez, un tres mil. O sea, está novedad. Pues, 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 pues te he definido la felicidad. Me siento feliz. Nada más. Punto. Sin embargo, Messi, fíjate dónde ha llevado, y ayer estaba muy triste en la grada, de viendo lo que veía. Decía, al final decía, no. Pero yo digo, ¿cómo con tanto dinero, cómo habiendo triunfado tanto, cómo siendo uno de los mejores jugadores del mundo y no es feliz? ¿Dónde está la felicidad? Es lo que nos preguntamos los que somos mayores. Pues fíjate tú, que te lo pregunte a ti. Creo que sí, Messi. Dentro de un año, por lo menos, yo creo que se va a ir. ¿Se va a ir? Y se va a poner feliz seguro. Oye, que lo está grabando, ¿eh? Como luego no se va allá. Pero él decía que se quería quedar en el Barça, allí, de director técnico, ¿no? Que se quede a mí, lo que me importa. Yo, mi objetivo este año, es intentar que Messi se vaya para el Atlético. ¿Para el Atlético? Pues oye, a ver si Messi ve esto, ¿eh? Y le das unos recuerdos. Que a sus hijos los traiga aquí, al campo. Oye, pelota, ¿qué dice una cosa? Dime, dime. Y aparte de este campo, ¿hay tecnificación? ¿Hay? ¿Tenificación? La tecnificación pasada fue, bueno, Pedri y ahí también Filé. ¿Por qué pasa la tecnificación? Pues por los parones de liga. Sí, bien, bien. Para poder estar fuerte para la liga y todo eso, para estar preparado. Bien. Y del campus de José Ojeda, ¿qué es lo que más te gusta? Hombre, por supuesto, las personas que están aquí y colaboran. Por ejemplo, Gloria, Javi, José, Ojeda, todo el mundo, básicamente. Forman un gran equipo, ¿no? Acércate un poquito más. Ahí, sí. Forman todo un gran equipo y tú con ellos te lo pasas bien. ¿Es la primera vez que vienes o ya has hecho otro campus con él? Uff, tres campos ya. ¿Eh? Muchos campos ya. ¿Cómo cuántos? ¿Dos? No, muchísimos más. Cinco. ¿Cinco campos? Entonces, a mí me conoces. Es que voy a seguir. A mí me conoces, ¿no? Claro. Seguro que también te he sacado alguna foto de esas de crack. Sí. Oye, cuando veis con la foto yo veo y digo, joder, pues aquí hay un Messi, Cristiano Ronaldo. Y digo, no lo sé, pero seguro que en la grada hay muchos chicos que vais a jugar la Champions, lo que no sé quién, pero seguro que muchos. Para eso me esforzaré. Primero, antes de todo, el esfuerzo, las ganas y el trabajo. Y el espíritu, sobre todo. Oye, te veo muy suelto. ¿Qué edad tienes tú? Nueve. Nueve. Lo cumplí el 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Y para ti el futuro y la felicidad, ¿cuál sería? ¿Cuáles son tus sueños? Muchos. Más de diez. Bueno, dime. Porque como que la felicidad no cae mucho. Tú me vas ahora con más sonrisa, pero es que a lo mejor estoy enfadado, pero no, estoy feliz. Sí. Por el reportaje este es muy bonito, por cierto. Ya te veo yo de ver a un niño, los mayores de ver a un niño que es feliz ya no os hacéis felices, ¿no? Pero cuando llegáis a mayores, por ejemplo, Pedri decía, he cumplido un sueño que era vestir la camiseta del Barça y fíjate. Y yo, por ejemplo, vestir la camiseta del Atleti, la del Nápoles por Maradona, la de Sevilla por Maradona. ¿Y tu jugador, cuál es tu favorito de todos los tiempos? ¿Sí te digo? ¿Sí te digo? En plan, puede ser de, en plan, tipo Pelé, de ahí, por ahí. ¿Cómo? Puede ser de la edad de Pelé, básicamente, de la era de Pelé. Sí, desde Pelé hasta Maradona. Beckenbauer. ¿Beckenbauer? El alemán. Sí. Me gusta mucho, pero te digo, es que más me gusta. Sí. Deportero o Libercán. Ajá, y a ti, ¿en qué parte del equipo te gusta jugar? Delantero, ¿no? Sí, delantero. Delantero, banda y medio centro. Sí. De ahí para abajo no pasó. Pero sí. Pero sí.